Ciudadanía del barrio La Península de la Ciudad de Zamora se encuentran preocupados por vivir sin alumbrado público, sin adoquinado de las calles y lo más preocupante en medio de dos descargas de aguas servidas, tanto en la margen derecha del río Zamora y en el río Bombuscaro. Sí, está un poco abandonado y lo que es, como ustedes ven, no hay iluminación. Creo que eso es para aprovechar lo que es botadero de basura, aparte, al lado del río, la gente, prácticamente creo que como sale a trabajar y se olvida sacar la basura, ya aprovecha para botar aquí, en este sector. Como también es poca gente, como ven, entonces dejan la basura a la hora que quieren. Y sí, sí da mal aspecto, así mismo en la noche es también lo que no hay luz, fin de semana aquí los carros se ponen a lo que es a tomar, como si fuera cantina aquí, prácticamente. Dejan botellas, basura, entonces es medio difícil aquí la península, en los fines de semana también. El presidente del barrio, José Quinche, indicó que son aproximadamente 12 años desde que se hizo el alcantarillado y que las aguas servidas desembocan en este sector. Recomiendan el embaulado porque a pocos metros se construye la feria libre. En este caso, nosotros estamos exigiendo al señor alcalde que se nos amplíe la canalización de las aguas servidas, ya que por la margen derecha del río Zamora prácticamente no soporta los malos valores en el tiempo de verano, y al de menos que se está construyendo la feria. Yo no sé si en este plan, el señor alcalde, para que bote a unos 200 metros más abajo. En todo caso, hay necesidades como la luz. Esperamos de que este contorno de la feria libre también ahora se tome en cuenta. En las administraciones anteriores también se hizo alguna reunión con el alcalde anterior, pero no se dio y no se quedó en grana. Gino Latino, morador del sector, manifiesta que diariamente debe uno mismo dedicar un tiempo para la limpieza de la calle donde habita, porque de lo contrario la calle estaría llena de basura que ciudadanos tiran en el sector. Pensar en que botar una basura o la basura es algo malo para el medio ambiente. Como usted puede ver aquí en la calle, al frente de mi casa, está muy limpia porque yo lo hago. Y así mismo llamo a todas las personas que hagan estos trabajos para darle visión al turista, mostrarle algo importante que es la limpieza. Quisiera invitar a toda la gente de Zamora, a todos los amigos que en realidad algún día han cometido ese error de traer las fundas a botar, que tomen conciencia y piensen que eso es lamentable y malo, porque no podemos ver una ciudad así sucia. Pero eso no es todo. En la playa del río Bombuscaro, a la altura del barrio La Península, hay animales en descomposición, acumulación de materiales, petrios y basura. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.